Estamos en estos momentos precisamente en una simulación más realista con un sentido comercial y sí, pero esperamos que eso no afecte considerablemente el funcionamiento porque como no, digamos, cada intersección es independiente aunque tenga un flujo no homogéneo de vehículos y cada calle tenga distintas distancias, distintas velocidades el sistema se debe adaptar de cualquier manera Disculpe, las ciudades que no tienen el modelo clásico de cuadrícula, ¿cómo funciona el modelo? y segundo, los elementos culturales, el comportamiento del conductor, ¿cómo juega ahí? Sí, la primera parte que mencionaba, como las interacciones son independientes digamos, aún las ciudades con cuadrícula, por ejemplo Barcelona, pues tienen la vía diagonal que complica todo porque hace muchas interacciones triples, reduce el flujo estamos desarrollando las simulaciones pero esperamos que no tenga un efecto considerable y de hecho también puedo mencionar que las ciudades de cuadrícula recientemente se han dado cuenta que no son las más eficientes en países, en países bajos se han dado cuenta que es más eficiente tener intersecciones en T porque entonces, si tengo intersecciones en una cuadrícula entonces necesito considerar las vueltas a la izquierda y eso complica mucho y si tengo intersecciones en T, pues puedo tener vuelta continua a la derecha y digamos, nada más con dos fases puedo manejarlo entonces, aunque uno tenga que estar dando vueltas constantemente parece que es más eficiente especialmente para zonas residenciales ¿Y si puede ser, no diga? Sí, digamos, ese es otro tipo de organización creo que no se ha decidido así como que cuál sería el modelo último de la ciudad porque depende no sólo de la ciudad de sí, sino de cómo sean los patrones de movilidad digamos, en una ciudad radial donde todos tienen que confluir en el centro pues, digamos, genera una demanda muy elevada para una área muy pequeña y muchas, muchas ciudades son así en Estados Unidos, en Europa que la mayoría de la gente trabaja en el centro o, por ejemplo, en la Ciudad de México el centro también es muy congestionado, pero no es de las zonas más congestionadas pero sí hay muchas zonas que son, digamos, como centros de negocios donde llegar ahí es casi imposible pero bueno, desesperante La cuestión cultural Sí, como mencionaba, uno de los factores muy relevantes de la movilidad es el comportamiento de pasajeros, conductores y es algo que se tiene que considerar porque, por ejemplo, para que un sistema como este funcione adecuadamente pues el comportamiento de los conductores también tiene que ser adecuado para, por ejemplo, tratar de mantener los pelotones juntos si cada quien va a tratar de ir a una velocidad distinta pues entonces se van a desintegrar los pelotones y va a ser menos eficiente pero esto pues tiene que ser parte de cualquier campaña social de educación vial y bueno, como mencionaba, creo que en Bogotá tienen ejemplos muy positivos de cómo se puede lograr esto cómo motivar a la gente a ser más amable, tener más educación que no es necesariamente castigando a la gente que no compra el reglamento Una última pregunta, ¿para el sistema sí es diferente que el día sea lunes o que sea domingo? Para el sistema no, pero el comportamiento que va a tener el sistema sí va a ser distinto porque se va a adaptar a los cambios en demanda pero, digamos, como ingenieros nosotros no tenemos que meter las manos Bueno, la pregunta mía hoy, mira nomás es como una forma de organización, ¿no? porque yo creo que, o sea, esto, lo que yo entendí es que este ejercicio de los semáforos me parecería una solución muy interesante a los problemas de tráfico de algunas ciudades sin embargo, la pregunta estaría, o no sé cómo lo ha pensado para la parte ya operativa, ¿cierto? por ejemplo, si sale muy costoso para una ciudad adquirir este sistema ¿cierto? y porque si no fuera muy costoso podría ser la solución al tráfico de ciudades por ejemplo, o a la más cercana a nosotros, Cúcuta ¿cierto? pues sería que saldría todos en esa parte porque si esto fuera un producto así, que no fuera muy costoso podría vender a algunas ciudades o enseñarle a algunos gobiernos a hacer interacción, no sé qué habrán pensado ahí como proyección de este proyecto sí, esa es la idea digamos, desafortunadamente nos hemos dado cuenta de una manera dolorosa que la política es más complicada que la ciencia entonces, digamos, aunque hay la tecnología disponible hay la disposición digamos, lograrlo no es algo sencillo es más fácil decir, bueno no tengo este método que funciona mejor lo que funciona pero llevarlo a la implementación pues es algo muy poco muy poco Bueno, primero pues creo que la presentación estuvo muy interesante pero ya sé que hayan muchas preguntas significa que se entendió en la experiencia que nosotros tenemos con lo que es visión artificial uno de los grandes problemas es lo que el sistema o sea, la pregunta de enfocarse ¿cómo trabaja él, por ejemplo, cuando son 5 de la tarde, 6 de la tarde y la intensidad de luz va disminuyendo? ¿las cámaras hacen directamente ese procedimiento? Sí, ya hay cámaras comerciales que bueno, por lo menos en sus folletos presumen de que tienen resistencia a cambios de luz y de condiciones climatológicas porque también, o sea, si está lloviendo pues son situaciones distintas si es de noche, si hay neblina digamos, si la neblina es demasiado densa pues sí, no van a poder detectarla pero según esto estos sabores no son bastante robustos Sí, porque ese es uno de los grandes problemas de este tipo de digamos, de procesamiento Sí También, otra pregunta no sé si también, o sea lo hacen lo hacen las cámaras o lo hacen ustedes mismos es en cuanto a uno de los parámetros en la presentación es importante una distancia, ¿cierto? Sí Dependiendo de la distancia en la que esté el automóvil se mueven los colores de los semáforos las distancias las cámaras también adquieren eso Ok, ¿y los parámetros de esa distancia los puede modificar ustedes? ¿O sea, las cámaras son reprogramadas? Sí De hecho, los parámetros de este modelo son bastante robustos en el sentido de que los hemos variado y no afectan considerablemente el desempeño del sistema lo cual es desable ¿no? porque si necesitas calibrar muy cuidadosamente esta distancia y si no, ya no funciona pues entonces no va a ser muy eficiente no va a ser fácil que uno se equivoque en el parámetro adecuado entonces no tenemos un funcionamiento útil hicimos variaciones exploraciones exhaustivas de los parámetros y todos son muy robustos entonces digamos obviamente hay una distancia que es la más adecuada pero si nos pasamos 5, 10 metros 15 metros no hay problema notable no hay diferencias notables ¿no? ¿no se lo explica? ¿es claro también que no están utilizando ninguna técnica de aprendizaje elevada como un nivel de neuronales y eso? ¿no? ¿no son puras decisiones? sí, sí porque en un momento tratamos así como que vamos a hacer que aprendan los parámetros y salga peor sí, sí eso pasa mucho y durante las conversaciones claro que primero se tiene que estudiar qué es lo que vamos a hacer y después la técnica ¿no? para que no lo utilicen con los que no necesitan la pregunta va a ser en función de que listo la simulación fue en una calle de un kilómetro ahora cuando se piensa hacer la implementación en una sociedad el flujo de datos va a ser muy grande porque van a trabajar con imágenes no sé la resolución de las cámaras el procesamiento de ese tipo de datos es grande ustedes piensan o van a pensar en una central o procesamientos por semáforo ¿cómo va a ser el flujo de información porque va a ser inmenso? sí todos hacen local o sea las cámaras ya traen su chip que es el que procesa esas imágenes entonces manda un controlador simplemente los datos de cuántos vehículos hay entonces el controlador aplica los algoritmos y ya manda la señal a los semáforos de cuándo tienen que cambiarse y digamos para lo que sería un control central sería un centro de monitoreo más bien para ver cómo están funcionando los semáforos y también se puede utilizar la información captada por las cámaras para operar la información en tiempo real del estado del tráfico lo cual también sería deseable pero digamos no es esencial para el funcionamiento de los semáforos ok bueno para finalizar esto es como el interés porque nosotros hemos desarrollado unos proyectos de ese tipo no tanto de movilidad sino de detección de placas y estamos y estamos aquí en Colombia lo que es el telpar que se está llamando actualmente registro si usted se pasó o cumplió esa norma que estamos hablando de movilidad también es algo interesante el sistema ahorita hay una pregunta muy interesante en cuanto a lo que son los peatones eso también es interesante en la realidad el sistema discrimina entre movimiento de peatones y movimiento de automóviles hasta donde entiendo si digamos estas cámaras no las hemos trabajado nosotros las produce Siemens y las ofrece comercialmente pero yo estoy seguro que si hay métodos para discriminar y bueno principalmente por las velocidades por las formas por los patrones de desplazamiento pero yo creo que sí bueno quisiera aprovechar para compartir un poco de la historia de cómo fue se fue desarrollando estos algoritmos primero yo tenía una idea que quería que bueno que quería coordinar semáforos por medio de autorealización y entonces tenía una idea que según yo iba a funcionar muy bien entonces me senté en el globo muy rápido una hora y estaba funcionando muy bien y vamos a mejorarlo ahora empecé a mejorarlo y dejó de funcionar entonces pues traté de modificar seguía sin funcionar seguía sin funcionar y separe las modificaciones entonces bueno regresé a la versión que ya funcionaba la volví a modificar y dejaba de funcionar entonces me metí al código bueno a ver qué es lo que está pasando me di cuenta que el código no estaba haciendo lo que yo quería sino otra cosa lo cual era una idea mucho mejor que la mía pero digamos salió de mi error de programación de que estaba haciendo una cosa distinta a la que era mi intención pero digamos ese error me dio una solución que yo no había esperado y entonces luego digamos esa fue la primera regla la segunda regla sí fue digamos un poco de observación bueno empieza a haber un cambio muy rápido de las luces entonces vamos a implementar esta restricción y después una de las primeras pláticas que di sobre esto fue el laboratorio de inteligencia artificial de la universidad y un amigo me dijo oye ¿por qué no intentas esto? creo que mejoró el funcionamiento y yo entendí algo y dije ¿quiere decir esto? no, no esto otro ah ya esto otro que tú me estás ofreciendo no sirve para nada pero lo que te malentendí es muy buena idea así que lo voy a probar y lo probé y se mejoró el sistema entonces digamos es un ejemplo como digamos en desarrollo científico pues no está planeado muchas veces creemos que uno se sienta y encuentra la solución de ORECA ensayo y error y uno batalla prueba se equivoca vuelve a probar y poquito a poquito a través de los años se han ido agregando más y más reglas otra vez estaba andando el bici en Boston precisamente estaba esperando atrás de un alto y no venía ningún coche y yo bueno ¿por qué no se pone el SIGA si no venía ningún coche? y yo dije me interesa la línea moderna y funcionó y así entonces así digamos no es algo planeado no hay un método específico que te diga pues mira sigues estos pasitos y vas a obtener la solución si hay guías que dicen bueno hay maneras estructuradas de hacer estas pruebas y ensayos y errores digamos son experimentaciones así pero digamos no no hay así como que si un método científico tiene una hipótesis un poco más sinuoso el camino del descubrimiento me gustaría me gustaría preguntarle dos cositas más la primera usted ha pensado de pronto que este se puede aplicar en grandes edificios de altura manejando más de 8 asesores si o sea edificios a gran escala inclusive en un aeropuerto o en un centro comercial saliendo en aeropuertos ahí yo creo que ya no se necesitan semáforos porque ya hay tecnología bueno si quieren regresando de comerles les muestro un video de un auto autónomo que salió un amigo de la Universidad Libre de Berlín entonces digamos son autos con sensores de distintos tipos y computadoras y se manejan solitos ya en las calles y digamos todavía son prototipos en las calles pero en ambientes cerrados digamos en ferias en aeropuertos donde digamos las rutas están preestablecidas y hay pocas interacciones ahí ya se pueden desarrollar vehículos autónomos digamos también por ejemplo en París las líneas de metro más nuevas no tienen conductores son autónomas entonces digamos si ya tienes un manejo automático de vehículos pues entonces no necesitas semáforos porque simplemente con comunicación local deciden quién va a pasar primero y ya Carlos y de pronto nos haces un pequeño comentario de este proyecto cómo se va a implementar en la UNAM en la ciudad universitaria sí bueno ahorita con una alumna estamos desarrollando una simulación realista en una parte de la ciudad universitaria porque la dirección general de obras se te interesa en implementar esto como proyecto piloto entonces la intención es digamos con esta simulación hacer un estimado de cuál va a ser el costo cuál va a ser el beneficio tal vez también salernos un poco de ciudad universitaria y esto tendríamos que coordinarlo con la delegación digamos que eso va a ser un poco más complejo pero una vez que tengamos resultados de este proyecto piloto pues va a ser mucho más fácil ofrecer este sistema a ciudades que ahorita como solo está en simulación todavía no queda tan claro el camino de implementar pero esperemos que en menos de un año ya tengamos resultados bien entonces nuevamente muchas gracias nos esperamos a las 3 de la tarde y el tema que vamos a tocar entonces va a ser de tráfico de transporte público un poco sobre qué es que hay que se 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 Gracias. Digamos, una ciudad que solo tiene, o que tiene una mayoría de vehículos autónomos hay muchas posibilidades, digamos, ahorita un coche de estos cuestará, no sé, alrededor de un millón de euros, entonces obviamente no es algo mostable, pero hace poco más de 10 años, autoridades de inteligencia artificial decían, no, pues, coches autónomos, en 50 años, pues ya están aquí, ahora lo que hay que hacer es reducir los costos para que sean más asequibles a los sectores de la población, pero imagínense ustedes, si tenemos vehículos autónomos, pues se van a empezar a poder comunicar entre ellos, entonces finalmente ya no vamos a necesitar tanto tener semáforos, porque se pueden comunicar entre ellos, si tuviésemos coches autónomos, pues entonces podríamos decir con nuestro teléfono, a ver, necesito un coche, pues el coche que esté más cerca llegaría aquí, y tal vez que llegue aquí, sino también otras personas con una ruta similar a donde vayamos, y después, en vez de estar la mayor parte del día estacionado, podría ir a otras partes a atender a otras personas, entonces, esto reduciría la necesidad de tener coches, reducir el número de automóviles en las calles, y finalmente, si son autónomos, podríamos asumir que van a ser más eficientes en los procesos de tráfico, pero bueno, esto todavía está muy lejos. Entonces, les quería mostrar otra aplicación que, digamos, mañana vamos a ver un poco más de redes complejas, pero hoy que estamos viendo aplicaciones, les quisiera mostrar este video de Niklas Cristález. This story begins about 15 years ago, when I was a hospice doctor at the University of Chicago. And I was seeing a pair of people who were dying, and their families. A ver, a ver, la versión de, con subtítulos. Bueno, creo que con esta plática, digamos, se vuelve a ver la importancia de las conexiones, ¿no?, para comprender, fenómenos complejos, en este caso, dinámicas sociales. De hecho, en epidemiología, digamos, en el estudio médico de las enfermedades, se clasifican las enfermedades en transmisibles y no transmisibles, o infecciosas y crónico-degenerativas. Entonces, las infecciosas o transmisibles son las que tienen un agente que causa las enfermedades. Puede ser un virus, una bacteria, un parásito, algún agente químico. Entonces, la manera de tratar con esas enfermedades, pues es, hay una sola causa, ¿no? La gente, entonces, si cortamos el ciclo de infección, el ciclo de vida del parásito de infección, pues, digamos, detenemos la propagación de esa epidemia. Y hay las enfermedades que se conocen como no transmisibles o crónico-degenerativas, pues estamos hablando de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, pacientes, digamos, en enfermedades hepáticas, renales. Digamos, si, por ejemplo, una persona con cáncer estornuda, no le va a contactar cáncer. Eso no sucede, no hay un agente de contagio. Sin embargo, después de este tipo de trabajos, como el de Christakis y Favler, la gente se empieza a dar cuenta que sí se puede hablar de una transmisión de las enfermedades, no tanto de que se contagie el cáncer o la hipertensión o la diabetes, sino que se contagian los comportamientos que aumentan la probabilidad de desarrollarla. Entonces, digamos, en el caso de la obesidad, que está relacionada con muchas enfermedades, digamos, si yo saludo, o soy amigo o pariente de una persona con obesidad, eso no me va a aumentar mi probabilidad directamente de generar una enfermedad, pero sí hay una propagación de comportamientos, una imitación de hábitos, que es lo que mencionaba, digamos, de costumbres, que muy bien pueden estar relacionadas con un incremento de peso o, digamos, la propagación de cierto tipo de adicciones, consumo de alcohol, de tabaco, que también inciden mucho en el desarrollo de muchas de las enfermedades. Entonces, precisamente ahora que en el mundo se empieza a dar una transición en que la mayor causa de muerte ya no son las enfermedades infecciosas, digamos, toda la historia de la enfermedad, la mayoría de las muertes son por enfermedades infecciosas, pero la medicina, desde el punto de vista reduccionista, fue excesivamente eficiente. Digamos, en los últimos 100 años se duplicó la esperanza de vida en el planeta, digamos, eso es algo impresionante. Pero ahora la gente ya no se está moriendo de enfermedades infecciosas principalmente. Digamos, todavía se mueren mucho, principalmente de SIDA. Ya hay enfermedades infecciosas que todavía no tienen cura o que son muy difíciles de controlar. Por ejemplo, la influenza y distintos tipos que se han muestrado con los alimentos. Pero la mayoría de las muertes en el mundo ahora ya son por enfermedades no transgresivas infecciosas. Entonces, los médicos empiezan a darle una atención a este tipo de enfermedades por el costo social, económico que están teniendo. Entonces, precisamente, al comprender mejor esta propagación de comportamientos que llevan las enfermedades, pues entonces vamos a poder tomar medidas preventivas y también intervenciones que sean más efectivas. Porque, digamos, en muchos países, todas las medidas que están tomando no están siempre efectivas. Y, digamos, es una pregunta abierta a la que muchas personas estamos trabajando. Bueno, no sé si antes de entrar en la siguiente parte haya comentarios sobre esta parte de redes sociales. A ver, yo quisiera comentar varias cosas. En el video que acabamos de ver, por supuesto, se nota cómo se identifican mediante estas… Esta, gracias, decía que en el video que acabamos de ver, se nota cómo se construyen mapas mediante estos cálculos que ustedes, los matemáticos, saben hacer. Y entonces, pareciera, y esto lo voy a expresar, por supuesto, con todo respeto por el trabajo de personas de otras áreas del saber, pareciera que eso es investigación social. Bueno, pues bueno, yo quisiera comentar que, en el caso particular de la sociología, la sociología tiene una historia muy importante y muy larga, que termina en efecto siendo positivista. El fundador de la sociología dijo que de lo que se trataba era de construir la física social, a gusto contra. Es decir, que los hechos sociales deberían ser tratados como cosas, al estilo de Newton. Pero bueno, y por ese lado se desarrolla, para citar un ejemplo, el sociólogo francés, Emilio Wilhelm, hace un estudio sobre el suicidio, que es un estudio empírico donde analiza causas, donde analiza, pero hay muchas cosas que se quedaron por fuera en ese estudio del suicidio. Y luego hay aportes muy, muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la racionalidad de la acción social. Max Weber, el sociólogo alemán, plantea que la gente actúa guiada por sus intereses y por sus emociones, y habla de acción social con arreglo a fines racionales, de acción social con arreglo a valores, y esto me parece muy importante. Es decir, hizo obras muy completas, que pretendían construir una teoría de lo social, como totalidad, como complejidad social. Y luego viene lo que se llama el estructural funcionalismo norteamericano, y Parsons, que pretende, miren ustedes, construir una teoría del sistema social. Es decir, que la noción del sistema también ha estado en las ciencias sociales, de una manera distinta, pero también sin duda influenciada por esos desarrollos de allá, de las ciencias básicas y de las ciencias naturales. Y en este momento se plantea la crisis del paradigma tradicional, y se plantea lo que en ciencias sociales llamamos el retorno al sujeto. De modo que a mí sí me parece importante esto que ustedes nos están mostrando, por supuesto que sí, pero quisiera decir dos cosas. Primero, ¿esto será una forma nueva de investigación social? ¿Cuál proyección tenga? Yo no sé, pero este no es el origen de las ciencias sociales. La historia, por ejemplo, la antropología, la antropología que se plantea en este momento como el campo fundacional, o sea, como el campo del cual emergen las nuevas concepciones, las nuevas teorías, pero sobre todo los métodos de investigación cualitativos en ciencias sociales. Entonces sí, ahí hay una historia, o sea, es un poco para retomar lo que usted nos mencionaba ayer cuando comenzó, que usted decía que todo el mundo se cree en Dios, el médico, ¿no se acuerda? Pues bueno, yo quisiera que pensáramos que ninguno de nosotros es Adán. Adán, siempre antes de nosotros, hay historia, por un lado. Pero por el otro, respecto al contenido preciso del video sobre las redes sociales, si uno hiciera intervenir la variable grupo etario, por ejemplo, en lo de la obesidad, tendría resultados completamente distintos. Si hiciera intervenir la variable género, tendría resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque yo pienso que si una persona, que una persona adulta, que cuida su salud, comillas, aquí en Colombia decimos así, se mete, se mete con gente adulta que cuida su salud, que tiene prácticas similares de cuidado de la salud. Eso es distinto si estamos pensando en niños, niñas y adolescentes, particularmente en los y las adolescentes. Porque sobre los niños existe el cuidado de sus padres, de su entorno familiar. Los adolescentes atraviesan una tensión en la que quieren su familia, papá, solucioname los problemas, pero mamá, yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Entonces, es una tensión allí entre la libertad y la pertenencia a la familia. De modo que la obesidad y esas nuevas formas, yo lo llamé, yo lo llamé más que transmisión de enfermedades, es transmisión de prácticas. Con eso lo que quiero decir es que probablemente en la adolescencia, esas prácticas sean más fácilmente transmisibles que entre los adultos. O sea, si a mí no me gusta el licor, yo no me meto con gente que tome licor. Y si me gusta, pues estaré muy feliz que consuma licor. Entonces, más bien es Dios los trae y el diablo los junta. O sea, primero están criaditos y después se juntan. Pero sí me parece interesante ese tipo de modelación. Me parece interesante. Esa es una crítica recurrente a estos estudios de Cristález y Paula, que dicen, bueno, ¿qué fue primero? ¿Se desarrolla la obesidad y luego se juntan? ¿O se juntan y luego desarrolla la obesidad? Como menciona, encuentra ambos. También otros factores que simplemente la gente están expuestas. Por ejemplo, si estamos expuestos, tomen Coca-Cola, pues no necesitamos tener relaciones sociales para empezar a tomar Coca-Cola. Entonces, hay de todo un poco. Y de hecho, recientemente hay gente que dice, bueno, lo que Cristález y Paula concluyeron es que este tipo de comportamientos se transmiten a través de los amigos. Lo que se preguntaba, bueno, se propaga a través de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja. Bueno, en su estudio incluyeron personas de todas las edades. O sea, como se dijo, a través de 30 años hay gente que va naciendo, gente que se va muriendo, gente que se va casando, divorciando. Y demás. Entonces, ellos sí consideraron distintas edades. Y entonces eso les permitió ver en el tiempo la dinámica de las relaciones sociales y de cómo influía su decisión más de corporato. Pero lo que más recientemente se argumenta es que no es tanto las amistades, sino es la persona con la que uno pasa tiempo. No necesariamente son sus amigos. Entonces, por ejemplo, alguien que pasa tiempo con gente en la oficina, que tiene, o sea, le gusta ir a comer tacos de pancita, pues se va a ir inclinado. No necesitan ser amigos, ¿no? O sea, se pueden odiar. Pero finalmente es el jefe y el jefe. Si el jefe dice, vamos a comer, pues tenemos que ir a comer. Entonces, parece que este tipo de relaciones sociales que no son necesariamente de la distancia, sino simplemente de coincidencia, son las que son más relevantes. Y finalmente, independientemente de cuáles son precisamente los mecanismos, creo que nos dan guías para hacer intervenciones de distintos tipos, digamos, a través de las redes sociales, cómo podemos aplicar vacunas sociales para prevenir la propagación de este tipo de comportamientos, para promover la propagación de comportamientos saludables. Y en base a los resultados de estas intervenciones, vamos a comprender mejor la dinámica de comportamiento social. Por otro lado, para retomar lo que mencionaba al principio sobre las herramientas de ciencia de sociología, yo creo que, bueno, Christakis es médico, entonces no sé si eso lo pongo más del lado de la sociología o de las ciencias exactas. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista muy pragmático, o sea, están explorando estas herramientas, están proponiendo teorías, y todavía está en discusión qué tan útiles pueden ser. Si llegan a ser útiles, pues yo creo que van a ser más y más comunes en el estudio de las sociedades. O sea, que si es estudio científico de las sociedades, yo creo que ya nada más por eso ya se puede llamar sociología. Si resulta que son muy difíciles de manejar, o no ofrecen resultados confiables o útiles, pues entonces la gente no las va a usar. Entonces, yo creo que es valioso considerarlas. Más que nada porque se ve muy claro que aquí lo que está determinando el futuro de las personas son sus interacciones con sus vecinos. Ya los detalles de si es el hermano, si es el novio, si es el papá, si es el amigo, creo que no importa tanto como que muestran la necesidad de que necesitamos fijarnos en las interacciones. La teoría de Rendes es una herramienta que nos permite estudiar las interacciones de manera muy natural. Y bueno, mañana vamos a ver un poco más al respecto. Bueno, no sé si hay más comentarios sobre esto. Bueno, díganse. Que si de pronto les puedes ampliar una explicación sobre qué son los tacos de pancita. Bueno, es un guisado que se hace con el estómago de abajo. Bueno, uno de los estómagos de abajo. ¿Qué años a la madrugía? Solamente quería acotar un aspecto de, sobre todo, los retranes que estaban sacando a la opción. Y pues hay uno en especial que dice que está muy relacionado con los que dijeron. Que dice que con lobos anda, aullar, aprende. Pero yo creo que esa no es la regla, ¿no? Yo creo que eso es más allá. O sea, el hecho de que uno esté con los lobos y usted quiere aullar, aullar. Si no, pues no lo hace. Entonces, pues no siempre es general. Sí, como mencionaba, no es el único mecanismo. Pero como están todos esos mecanismos sociales, si queremos intervenir sobre esa propagación, pues necesitamos considerar todos y cada uno de los mecanismos, estudiarlos mejor, entenderlos mejor. Y si resulta que no están funcionando esas medidas, quiere decir que probablemente haya otros mecanismos que requieren la exploración. Esto como todavía, digamos, es investigación de frontera, pues no está decidido y no le podemos decir. Ah, pues hace 20 años se descubrió esto y ya ha aprobado. O sea, esto es de hace, digamos, el primer artículo que se descubrió desde el 2004. Y todavía se han dado la discutibilidad. No, quisiera como hacer un aporte y es lo interesante de la información que permite analizar. O sea, cuando uno no tiene información, pues obviamente no puede empezar a sistematizar los datos. Lo que se muestra con las redes sociales es que permite, en corto tiempo o de manera muy operativa, sistematizar los datos y eso genera una nueva categoría de indicadores. Nosotros en Latinoamérica lo que tenemos es ausencia de esos datos y por eso a veces algunos departamentos, pues acá tenemos cartillas estadísticas por departamento, pero no es solamente tener la cartilla, sino qué puedo hacer con ese tipo de indicadores y cómo los puedo volver, cómo puedo combinar, interrelacionar diferentes tipos de indicadores para generar nuevas categorías de indicadores. Creo que este ejemplo nos muestra que teniendo algún tipo de información, podemos usarla de manera recursiva para generar nuevas categorías de información. Sí, estoy de acuerdo. Y también creo que este es un muy buen ejemplo de cómo en ciencias sociales se empiezan a tener datos que transmiten contrastar teorías. Entonces, precisamente, ok, dicen esa teoría, la obesidad se transmite a través de las amistades. Pues puede ser que sí, puede ser que no, pero ya tenemos los datos para probar esa teoría. Entonces creo que, digamos, mientras más datos tengamos, vamos a consolidar más la teoría social. ¿Podríamos decir que en este fenómeno hay algún grado de simplicidad en la gente? ¿En términos de sistemas complejos? Pues bueno, si la comparamos con la simplicidad emergente de la termodinámica, donde, digamos, a un nivel microscópico tenemos moléculas que, digamos, son muy complejas, cada una tiene una dirección, están chocando constantemente, tienen muchas interacciones, distintas velocidades, pero, digamos, a un nivel macroscópico, todas estas propiedades en promedio uno puede obtener, y de hecho predecir, cambios de temperatura, de presión de volumen, y describir con muy pocas variables, tantas moléculas, que muy probablemente también aplique en este sentido. Que puede haber una complejidad muy fina sobre interacciones personales, pero para una gran clase de configuraciones, muy probablemente podemos decir, ah, pues a lo largo esta sociedad va a atender a este Estado. Si eso nos va a ayudar a resolver los problemas de salud pública que estamos teniendo, no estoy tan seguro. Bueno, entonces, continuemos con otra aplicación de auto-organización, ahora a sistemas de transporte público. Por eso este trabajo ya fue publicado en la revista, en el año pasado. Entonces, repitiendo algunos de los datos que ya mencioné en la mañana, las movilidades tienen un alto impacto en la sociedad, más de la mitad del planeta está viviendo en ciudades, y esto se espera que sea el 70% de 2050, y simplemente en los 100 metros más grandes del mundo se mueven diariamente 100 millones de personas. Entonces, pues esto quiere decir que el transporte público afecta una buena parte de la población del planeta, y cada vez está afectando a una proporción mayor, mientras la gente se mueve más hacia ciudades y se construye más sistemas de transporte público. Entonces, uno podría pensar que si es un sistema tan importante para tantas personas, pues ya deberíamos de tener un entendimiento sobre este tipo de sistemas, cómo construirlos, y resulta que todavía no entendemos cómo hay que regular el transporte público. Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de transporte público? La teoría nos dice que si tenemos pasajeros que están... déjame ver si tengo aquí... bueno, que si tenemos pasajeros esperando en las estaciones, ya sea de metro, de tren, de Transmilenio, de camión, de bandía, hasta de elevadores, si tenemos pasajeros esperando en las estaciones, estos pasajeros van a esperar un tiempo mínimo si los intervalos entre los vehículos son regulares. Entonces, imagínense, este es el tiempo cuando, digamos, en este momento llega un vehículo, en este momento llega otro vehículo, en este momento llega otro vehículo a la estación. Entonces, si hay intervalos regulares, el promedio del tiempo de espera del pasajero que llega aleatoriamente va a ser la mitad del intervalo, porque un pasajero va a tener la misma probabilidad de llegar aquí, que de llegar aquí, que de llegar aquí, que de llegar aquí, que de llegar aquí. Entonces, al promediarlo, pues nos queda la mitad. Y si los intervalos no son iguales, pues entonces, ahora, digamos, este es un intervalo menor y este es un intervalo mayor. Entonces, si un pasajero llega a este intervalo, pues la probabilidad, digamos, el tiempo de espera promedio va a ser la mitad de este intervalo. Y si llega a este intervalo, pues va a ser la mitad de este intervalo. Sin embargo, va a tener una probabilidad mucho mayor de llegar en este intervalo, que es mayor que llegar en este intervalo. Entonces, el tiempo de espera promedio va a ser mayor que cuando los intervalos son iguales. Entonces, esto se puede probar matemáticamente y es el principio guiado en la ingeniería de transporte por más de medio siglo. Entonces, ahora, un problema que es prevalente en todos los sistemas de transporte es que esta configuración de intervalos regulares es inestable. Es, digamos, como un péndulo boca arriba, digamos, hacia arriba. Que yo quiero que mis intervalos son regulares, pero cualquier perturbación me va a sacar de esa configuración al péndulo. En este caso, el sistema de transporte. les muestro por qué. Como tenemos pasajeros llegando a las situaciones aleatoriamente, pues, tarde o temprano va a haber unas situaciones que estén más llenas que otras. Entonces, por ejemplo, aquí, que se, por aleatoriedad, se apuntan muchos pasajeros, pues, estos pasajeros cuando sean atendidos por este vehículo van a retrasar. Entonces, se aumenta el intervalo con el vehículo anterior y se reduce el intervalo con el vehículo posterior. Entonces, cuando este vehículo llega a esta estación, como va a haber pasado mucho tiempo desde que el vehículo anterior pasó, va a haber muchos pasajeros esperando aquí, todavía más. Entonces, se va a retrasar todavía más. Y como este vehículo reduce su intervalo, pues, va a haber pasado poco tiempo desde que el vehículo anterior se fue de la estación, entonces va a haber menos pasajeros. Entonces, va a alcanzar al vehículo que viene adelante. Entonces, este se va a retrasar todavía más y cuando llegue a la siguiente estación se va a retrasar todavía más. Y esto lleva a un colapso del sistema de transporte donde se forman grupos de compoies de transporte de vehículos donde el primero viene lleno y los demás vienen vacíos. Y aún si uno permite rebasar, sigue siendo inestable porque, ok, asumimos que ahora este pasa, viene vacío, pero como aquí ya hay mucha gente, ahora este se va a detener y va a retrasar todo el sistema. Entonces, esto reduce la capacidad del sistema considerablemente, aumenta los tiempos de espera de los pasajeros. ¿Por qué? Porque todos van a la velocidad del vehículo más lento. También, cuando llega este aquí, la gente no puede salir, la gente no puede entrar, no los dejan salir, no los dejan entrar, no se puede ir a la estación. Entonces, obviamente, eso detiene a toda la línea y eso puede colapsar el sistema. Y, bueno, lo que nosotros nos dimos cuenta en este artículo es que esta configuración siempre es inestable, si uno no impone ninguna restricción para cualquier tipo de necesidad. Entonces, es por eso que es algo prevalente del sistema de transporte público. Y, bueno, esto se los puedo mostrar en una simulación. primero les muestro cómo se vuelve inestable este método y pues en este primer trabajo de 2009 propusimos un método que mantenía los intervalos iguales y pues sí, al tener intervalos iguales pues se reducen los tiempos de espera, sin embargo, se alcanzaban intervalos iguales forzando los tiempos de espera de los vehículos en cada estación. Sin embargo, el tiempo óptimo que debe permanecer cada vehículo depende de qué tanta demanda de pasajeros haya. Porque si hay pocos pasajeros y los vehículos permanecen demasiado tiempo, pues entonces van a esperar más tiempo del necesario los pasajeros. y si al revés hay muchos pasajeros y los vehículos no se tiran el tiempo suficiente, no van a poder darle servicio a todos los pasajeros con el requerimiento. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que aunque este método, bueno, lo que hicimos fue un método adaptativo que ajustaba los tiempos de espera de los vehículos a la demanda de los pasajeros. Y sí, el método podría ajustar los tiempos de espera para alcanzar una configuración de intervalos iguales y reducir los tiempos de espera. Entonces, ahorita les voy a mostrar un método que no tiene ninguna restricción. vamos a empezar otra vez. Entonces, empieza ¿se alcanza a ver? Bueno, por acá hay otra estación que no se alcanza a ver, pero bueno, es una vía muy sencilla, cíclica, entonces, los vehículos salen por acá y regresan por acá, empiezan con intervalos iguales, los pasajeros empiezan a llegar a las estaciones, se suben a los vehículos, después hay pasajeros que se bajan de los vehículos del otro lado y salen de la estación. Los vehículos tienen una capacidad máxima, entonces cuando se llenan ya no se pueden subir más pasajeros y si ya no se pueden subir más pasajeros se van de la estación. Entonces, ahorita si se fijan pues ya los intervalos no son iguales, le voy a subir un poquito la velocidad. No se ve a fondo. Pero si se fijan ahí ya se se volvió un estable. No sé si sucede en otras millenias. Allá pasa de todo. Digo porque en México sucede en el metro, en el metrobús, en el fumabús, en el peseros, en nuestras lucetas, que uno espera, 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 digamos, uno está esperando, no llega, no llega, no llega, espera 10, 15, 20 minutos, entonces vienen tres seguidos. y normalmente el primero viene lleno y después vienen otros vacíos. Sí, en el rapico todos vienen llenos, pero de todos modos se ve esta situación que uno espera, 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 y después vienen muchos juntos. Entonces esto incrementa los tiempos de espera de los pasajeros son buenos, pero si uno empezaba con una configuración inestable, digamos, por algún motivo no se pudieron cerrar las puertas y cerrar tras un tren, ¿cómo podríamos recuperar los intervalos iguales? entonces queríamos explorar una configuración donde a partir de una configuración con intervalos no regulares, imagínense esta que empieza con intervalos que están ya muy juntos ahí, aquí hay un largo espacio, ¿cómo podemos desarrollar un algoritmo que pueda recuperar esos intervalos? entonces con este método que teníamos no se lograba porque simplemente lo que hacía era asignar los tiempos de espera en cada estación a todos los vehículos y la única adaptación que tenía era ajustar la duración de este intervalo, este tiempo de espera en las estaciones de los vehículos. Entonces, pues, digamos, si uno empezaba de condiciones sanatorias es bastante malo, entonces lo que hicimos fue proponer un método inspirado en la comunicación de las colonias de hormigas, ahorita se los explico, que, digamos, para nuestra sorpresa no sólo es capaz de recuperar a partir de condiciones inestables intervalos regulares, que de hecho no son iguales pero sí son regulares. Voy a iniciar las listas. Entonces, aquí se ven más o menos los tiempos de espera con el método que mantiene los intervalos iguales y son los tiempos de espera de los pasajeros con con este método autoorganizante que utiliza antiferomones. Entonces, digamos, primero, pues muy contento, porque ya desarrollamos un método que puede recuperar los intervalos iguales. Sin embargo, la teoría nos dice que cuando los intervalos son iguales, ese ya es el óptimo teórico. Y entonces comparamos este con el método iniciando con vehículos equidistantes. Bueno, digamos, es el método que alcanza el óptimo teórico. Vamos a dejarlo correr. Entonces, ahí ya más o menos se estabiliza el tiempo de espera. Y ahora vamos a cambiar el método. autoorganizante. Digamos, ahí los intervalos son iguales. Entonces, uno esperaría que los tiempos de espera son mínimos. Y para nuestra sorpresa, los tiempos de espera se reducen más o menos en un 5% del óptimo teórico. Entonces, pensamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser mejor que la teoría? Y lo que nos dimos cuenta después de un par de semanas de tratar de encontrar el progreso en el código, di cuenta que la teoría está mal. La teoría se fija en los tiempos de espera en las estaciones y asume que los tiempos de espera de viaje son iguales. Entonces, aquí separamos los tiempos de espera. Tenemos el retraso total, esta línea roja, este pequeñito es el tiempo de espera en las estaciones que tenemos aquí en este momento. Perdón, es el tiempo de espera en los trenes y es el tiempo de espera para salir de los trenes que no cambia con el método. Entonces, es cierto que para el método tradicional el tiempo de espera en las estaciones es mínimo porque para el método organizante es mayor, si se fijan. Pero el tiempo de espera en el tren para el método que trata de optimizar el método óptimo el tiempo total es mayor. Entonces, de manera poco intuitiva aunque los pasajeros tengan que esperar poco más tiempo en las estaciones una vez que se suban a los vehículos van a llegar más rápido a su destino. Entonces, es un efecto que se conoce como lento, es más rápido. ¿Cómo funciona este método? Es un algoritmo muy sencillo. Un tren llega a la estación se salen los pasajeros y después cuenta cuántos pasajeros están esperando para entrar a la estación que es este parámetro mu se acota este mu si este mu es mayor que un mu máximo se acota para que no se dispare demasiado y después si si el valor de antiferomonas en la estación es mayor que la distancia del vehículo detrás más el número de pasajeros ahí es el número acotado entonces se va de la estación. Ahora, ¿qué quiere decir este antiferomono? Bueno, primero vamos a explicar qué son las feromonas otra vez ayer ya mencioné que son unas sustancias químicas que utilizan las hormigas para comunicarse entonces cuando las hormigas encuentran comida regresan a su nido y van dejando un rastro de feromonas el cual se va evaporando con el tiempo y otras hormigas pueden oler este rastro de feromonas para encontrar la comida entonces estas las llamamos antiferomonas porque funcionan de la manera inversa en medio ambiente en este caso las vías empiezan a segregar feromonas las cuales incrementan su concentración con el tiempo y cuando pasan los vehículos las van borrando entonces las feromonas justo después de que pasan las hormigas tienen una concentración máxima y después empiezan a disminuir hasta que llegan a cero y aquí es al revés los vehículos en este caso serían como las hormigas van borrando los rastros de feromonas y después de que van pasando va incrementando el valor de antiferomonas entonces el valor de las antiferomonas lo que nos dicen es el tiempo desde que pasó el último vehículo se puede implementar simplemente con un cronómetro que se reinicie cada que un vehículo sale de una estación entonces si el tiempo desde que el último vehículo salió de la estación es mayor que la distancia con el vehículo que yo tengo atrás más un parámetro que explica que tanta demanda de pasajeros hay aquí entonces el vehículo sale de la estación y si no checa si hay pasajeros en la estación si hay pasajeros en la estación entonces va a dejar que suban al vehículo y si no hay ningún pasajero de todos modos se va entonces esta flexibilidad de checar que tanta demanda hay en la estación localmente y tratar de balancear esta demanda con su posición con sus vecinos permite que si hay pocos pasajeros se espere menos tiempo y los pueda atender y no esté haciendo que esperen los pasajeros que ya están en ese vehículo simplemente para mantener el intervalo preestablecido entonces por otro lado si hay muchos pasajeros aunque digamos si quisiéramos forzar intervalos iguales pues probablemente el vehículo ya tendría que haberse ido pero si hay muchos pasajeros se va a quedar un poco más de tiempo para servir a un número mayor de pasajeros hasta que ya se cumple esta condición o se llene el vehículo y sale de la estación entonces es un algoritmo muy muy sencillo que digamos demuestra que se alcanzan resultados mejores que el óptimo teórico y pues bueno esto demuestra estas gráficas demuestran lo que ya les platiqué aquí en este eje se muestran distintas frecuencias de entrada de pasajeros a las estaciones esto quiere decir que en promedio cada cuatro ciclos llega un pasajero a cada estación este en promedio cada ocho cada doce cada dieciséis entonces aquí hay menos pasajeros y aquí hay muchos pasajeros cuando hay muchos pasajeros pues digamos los métodos no funcionan muy bien no alcanzan a servir a los trenes de todos modos el método de autorexantes es mucho mejor digamos esto representan los tiempos de espera la barra de arriba es tiempos de espera totales tiempo de espera en la estación entonces aquí para otras densidades digamos donde que no son que no saturan al sistema podemos ver que el tiempo de espera es menor al óptimo teórico sin embargo el tiempo de espera en la estación pues es mayor entonces lo que nos dice la teoría es que este tiempo de espera es mínimo con intervalos iguales lo que nos interesa es este tiempo de espera entonces este método pues es preferible y bueno aquí podemos ver que tan regulares son los intervalos esto se puede medir con la dirección estándar de los intervalos de las frecuencias de intervalos entonces si los intervalos son regulares la dirección estándar va a ser muy pequeña como es el caso aquí y si no son regulares pues la dirección estándar va a ser muy alta es un escala de logaritmo entonces aquí es entre 50 y 100 la dirección estándar y sin embargo vemos que no tiene ni intervalos completamente regulares y completamente irregulares son intervalos llamémosle adaptativos porque si están cambiando dependiendo de la demanda de cada estación pero no permiten que se colapse el sistema y que se conecten los vehículos sin después separarlos y ahora para un escenario que no tiene posiciones aleatorias y también iniciamos con los vehículos con posiciones aleatorias pues entonces la mejora del método es mucho mayor de hecho los tiempos son muy similares a un escenario homogéneo que sería ideal para un método un método